Estamos con los finalistas del abierto de Miami en categoría primera libre El señor Matías Roldán y Nicolás Zofronaz El partido final quedó en manos de Roldán por 6-2 y 6-3 Bueno chicos, felicitaciones, llegaron a la final, a la última distancia Pudiendo disputarla acá en el curso central del Parque Roca Cuéntenos un poco más allá del partido, por ahí queda un poco de lado Cuéntenos la experiencia de haber jugado acá Bueno, la verdad que increíble la experiencia de haber jugado Me pareció que esté un poco tenso La bola suena muy bien acá adentro El que se lo fue acá me gustó De haber jugado acá, más allá de la tribuna y demás El impacto con la bola suena muy limpio Y es como que uno se siente mejor cuando le pega bien a la pelota acá en este cancho Sí, por mi parte lo mismo, comparto con Matías la opinión de la sonoridad de la bocha La verdad que me sorprendió En cada impacto sentí ese golpe y es fantástico Muy linda experiencia Y el tema de los espacios Tanto de Gustavo como atrás, fundamentalmente atrás Tener 7 metros a diferencia de 3 o 4 comúnmente Es una gran diferencia que debería ser a favor o a ventaja Y bueno, depende de cada uno como ya A ver, Matías, contamos, felicitaciones, sos el campeón Contamos un poco cómo fue el torneo Para llegar acá Bueno, arranqué un poco frío jugando contra Nicolás Arranqué 0-3 ahí y ya me veía afuera Y bueno, después lo levanté Pude ganar 6-4 en primera ronda Y bueno, fue un partido durísimo contra Elía Y estaba 5-2 abajo en el primero Estaba que le pegó muy duro y me estaba haciendo correr como loco Y bueno, me lo pude levantar Y yo lo hice y fue un partido más difícil del torneo Estaba 5-2, no por el regalo Estaba que todos eran duros Pero estar 5-2 abajo y levantarlo fue muy importante Me veía afuera en un momento Y bueno, el partido también fue durísimo Pero no sé, estábamos los dos bastante nerviosos No podías meter Y el C no sé fue muy duro También corrí un montón Y arranqué mal Cuando vi Nico quedándole más a la pelota Me hizo correr Para el costado, para adelante, para atrás Y bueno, pude levantarlo Y bueno, así este es el segundo Pero fue también muy duro ¿Dónde crees que estuvo la clave? Creo que en el revés Pegué un par de revés muy buenos hoy Me sacó para atrás Y cuando pude pegar bien parado Prácticamente caíse Llegaba bastante Y bueno, creo que también me moví bastante bien Entre todo, llegué a bolas Que por ahí otra vez no llego tan cómodo Y pude pegar bien Y creo que he visto parte del partido El saque también Nico, ¿dónde crees que estuvo tu principal falla? Estuviste en el primero Estuviste bastante lejos de tu nivel Y en el segundo arrancaste bien 2-0 Y después no pudiste terminar de consolidarte ahí Sí, en el primer set Coincido con Matías En que bueno, también entramos tensos Comparto esa sensación Pero sí, sí Consecuentemente con esa situación Digamos emocional Engaché varias pelotas Arré varias La presión de Matías Fue muy muy importante en ese momento Tanto para el mérito de él Beneficio de él Como para que derre pelotas Y en el segundo me pude amolar mejor Aproveché un poco más los espacios Tal vez en el inicio Pero Matías tomó la iniciativa enseguida 2-0 en contra Se puso 4-2 Y enseguida ya con el marcador arriba Está muy difícil remontar Está muy bien Bueno, chicos Para ir cerrando ¿A quién le quieren dedicar El haber llegado acá? El haber jugado en esta cancha Los dos han traído gente Alumnos Familia Sí, bueno En principio a mi familia Que me abandó acá Mi viejo y mi mamá Llegaron a todos los clubes que jugábamos Allá en Pasco Venimos a todos lados Tarde, temprano Así que bueno A ellos principalmente Y bueno, también a mis alumnos Que me vinieron a acompañar Así que muchas gracias a ellos también Yo se lo digo directamente Y únicamente A mi esposa de Rosa Que yo siempre me acompaño De noche también Ahí mogullar donde sea Indefectiblemente está conmigo Y es para ellos también Así que bueno Muchas gracias chicos Felicitaciones nuevamente Y bueno Que tengan una buena temporada Y nos estaremos viendo En alguna otra nota Porque en algún otro final ¿Vale? Muchas gracias Gracias